a los foques FM presenta el López Máez, un programa tan duro que parece como si no estuvieran pagando de verdad. Increíble. Cualquiera creería que nos dan dinero por esto en vivo. Orgullo de Randy este programa. Y en este espacio dejamos de recibir siempre invitados de lujo, siempre dándonos el lujo, una invitada que rompió cuando vino y cogió este programa de peña para beber. Sí. Adriana Gómez. Sí, porque le dan bebida. Saludos, vine a beberme la cerveza de Santiago. Un día entra por ahí virao. Vésteme de aquí, borracha. Que no, que la hace contabilidad cuando toda la noche dice ¿Cuántas puse? Puse puse 90. ¿Cuántas? 86. Vino Adriana. Ajá. Y Adriana está viniendo porque para beber su cerveza. Que no entrevistemos aquí a Milagro Ortiz que se nos fija ya. Se nos fija. Se nos fija ya misma. A Milagro ponen un freezer para entrevistarla. Sí, sí. Y a ese le gustan como ella, ceniza. Señores, por favor. Ella está de que yo la quiero cremada. Y alguien que está seguro cenizo del susto es la nueva víctima de Nuria Piera. Uf. La casa de investigaciones, hermano. El fin de semana nos dimos banquete. Banquete. Con el último reportaje de Nuria donde denuncia a una neurocientífica, que lo que es una neurojabladora. Sí. Porque se le descubrieron más títulos falsos que los cuadritos de María Chibuda. Ya hablo así. ¿Cuántos títulos falsos tenía la tía de Miguel? Tía de Miguel. ¿Cómo le llamas? Hasta ese era falso que era tía de Miguel. Elisabeth Silverio se llama. Silverio de la Cruz. La nieta de King Kong es esa. Dicen que familia de jarambis. Yo creo que hasta con su edad ya mintió. Ella es lo que tiene 30 años. Eso fue lo primero. Yo creo que cuando como cuando a Capó lo agarraron por evasión de impuestos. Si ella hubiese dicho que tenía 38, 40. Nuria no lo investiga. Loco, Nuria la pasa. Nuria no lo investiga. Nuria está viendo seguro un cuadrito que dice que es neurocientífica, 30 años, 11 títulos. La suficacia de Nuria vino por eso. 30 años quiere decir que somos en el 92. Pero a lo mejor. Nació en el bachillerato. Ustedes se creen que Nuria no tenía las cédulas de esa mujer. Claro que Nuria la debe de tener por ahí. Todo. Claro. Sí, 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 sí. Pero seguramente entró su perfil de Lincoln. Pero tal vez la chanció con eso. Tal vez la chanció. Dice, mira, de mujer a mujer. No te voy a dar la tal edad. Te voy a dar eso. Y que como que venía según vi de antigua y barbuda. Sí. Y yo dije, sí, ya está antigua y barbuda seguro. Las dos cosas las tiene ella sola. Antigua y barbuda. Y aprovechamos esa pobre mujer de la desesperación de esos padres. Ay, Dios mío. Ey. Especialmente de Leondi. Que Leondi era aparentemente paciente. Llevaba ñeñeco en las mañanas. No, no, no. No, eso sí, hijo. ¿Qué? Ey, ey, no. Leondi no. Leondi lo dijo. Leondi llevaba a uno de sus hijos. Le pasa a Leondi, pero hay otra persona, no a Leondi, hay otra persona que dicen, y ahora voy a tener yo que tener el hijo en mi casa. ¿Qué yo voy a hacer ahora? ¿Y ahora quién me lo agarra? Porque el problema de muchos padres que están quillados porque le desarmaron el centro. Claro. Ella puede que no tenga papeles, pero por lo menos agarraba a los niños. Y ahora quién lo agarra. Algunos padres, porque por ejemplo, Leondi expresó preocupación sincera porque él estaba hablando como de, bueno, yo sentía mejoría, pero también tenía mucha queja que no la había como tirado. Pero hay padres que no son tan como involucrados con sus hijos. Hay padres que el colegio simplemente como que, aguántame ese carajito. Ya lo que yo busco el dinero para pagarte, para que tú me aguantes el carajito ahí. Y que ni me diga más allá, pero ella estaba fallando. A mí hay veces que me llaman del colegio de Benjamín a la una, de que, y su hijo, y yo, ah, ya. Yo no digo, ya, ya. Incluso uno de los títulos fue uno de los niños que se lo había dicho a ella. ¿Cuál? Sí, sí, sí. Fue el pein, con clagiola. Había uno que tiene una firma, una mano. Yo te quedé seguro que hay uno de esos títulos que fue cuando, cuando yo trabajaba en el Ciber que se lo hizo. Que se lo hizo, sí. En el centro. Yo tenía títulos así que eran. Pero es que yo digo algo, mire, si hay alguno de ese señor PLD a nosotros, es que si usted va a hacer algo mal, hágalo bien. Bien mal. Claro. El PLD, el PLD hay que darle su banda en esa vaina. Ellos hacían cosas que decían, ey, está duro eso. Loco, está robando, pero mira. Pero nunca, pero nunca se le ha visto ese rock. Loco, ese esquema. Está duro. Pero como el PLD de ayer es que ha llegado morado. Exacto. Literalmente. La tipa, ¿cómo tú cometes faltas ortográficas? Pero que no tiene ese... No tiene, no tiene en su cabeza. ¿Por qué tú te crees que los títulos realmente ella lo tiene? Alguno. Desde que ella ve y foté con H. Pero por lo menos el de ya sé leer lo debe tener. Por lo menos. ¿Ella es bachiller? Yo no sé. Bueno, según ella sí, cuando era menor. No, pero ella es pastora también. O sea, que ella es habladora por todos lados. Porque ella es pastora, según se trata. Y la gente rega, apoyándole que no, Dios proveerá, Dios habrá, habrá camino. Y si Nuria es un instrumento de Lucifer, realmente. Ahí está. Esa es la teoría conspirativa que necesitamos. Para desbaratar el ministerio de esa mujer, que estaba trayendo almas a los pies de Cristo. ¿Tú crees que Nuria es una enviada de Satán? Puede ser. No, yo no lo dudo, ¿no? Puede ser. Donde quiera. No, pero Nuria se desayuna almas, yo sé que sí. Nuria desayuna almas. Yo no voy a opinar porque estamos en cualquier momento a ver esa puerta y entra para acá. Y yo no quiero que tenga más cosas en mi contra. En cualquier momento esa mujer entra y pasa más cosas. Oye, tú puedes encontrarte a Nuria en un supermercado y sal corriendo de ahí. Y sal. Que yo me le topaba a un supermercado. No, es que Nuria le agarra algo a todo el mundo. A tal que no tiene, le agarra a Nuria. Claro, claro. Tú no tienes antecedentes y Nuria te encuentra algo. No, es que tú vea a Nuria y tú dudas de ti, de tu integridad. El papa vea a Nuria. Digo, vamos a poner otro ejemplo. Nuria es como la prueba del VIH. Tú no tienes nada y está de que, coño. Y si sale Nuria y tú te dices, yo seguro hice eso. Sí, fue yo, fue yo. Tienes esposo. Tienes esposo. Nuria, una estrella. Tienes esposo. Era. No entendí el chiste, pero asumo como que más. Eso fue un chiste, me diga. Sí, yo. No, no entendí. Hay una referencia, pero no entendí. No tienen, actualmente no. Yo creo que quiero un día. Está de apellido de estrella, seguro. Sí. Yo quiero ver a Nuria ahí con... Lo juntaste ahí. Contra Alicia. Eso es lo que fuera bueno. Como Capricornio que lo junté. El informe. O sea, de que los dos reportando sobre la misma vaina o algo así. Caco a caco. El face-off. Uno de la otra y la otra de la otra. Ahí fue la duro. Sería interesante. Sacándose los trapitos y los viejitos el sol. Sí, sí. Y ahí tuvieron todos los que tienen vaina pendiente de este país felices. Dicen, se están matando entre ellas. Uh, como libre. Uy, uy, uy. Y ahí se... ¿Y cómo que están los dos pajaritos delante? Te tengo un caso, Alicia. Yo estaría de acuerdo que a Nuria le dieran... Que ella tuviera una subvención del gobierno. Sub... Subvención. O sea, que le den un dinero. Sí, que le... Que ella la financie. Lo que pasa es que no puede ser. ¿Por qué no? Porque entonces ella investiga mucho el gobierno. Por eso. Y también está haciendo el trabajo del Ministerio de Salud Pública. Sí. Mira, esas cosas... Pero ella no puede ser paga porque investiga, porque entonces... Claro que se puede. Ajá, Miguel. Gracias. ¿Y quién va a investigar al Estado actual? Ella misma. O sea, al gobierno actual. Ella misma. Mientras... Es decir, ¿qué? Mientras más actos de corrupción te encuentre, mate a Omar. Te dame una bonificación. No me digas. ¿Por qué a la funcionario que ella cometió algo ilícito, te vamos a la mano? Pero es que todos los gobiernos tienen el lema de Danilo. ¿Cuál? ¿Cuál corrupción? Claro. Todos los gobiernos. No es Nuria. El gobierno te va a pagar para que me la encuentre. Pero es que Nuria se recibe una subvención, según dice. No, publicidad. No, no, no. Porque publicidad. Todos los gobiernos han recibido publicidad. No, del que la mando a investigar. Pero no es Nuria. Ah, sí. Pero no es Nuria. Yo creo que aquí... No, un encaminamiento. Exacto. Una ayuda para la investigación. Mira, está la intención de una vaina. Ay, mira, guau, 500 pesos. Algún otro centro ahí por ahí que estaba siendo afectado. Lo que yo creo que... A quien hay que yo darle algo, o ponerle un sueldo, lo que sea, es a la morena. Ahora, paréntesis. El autismo desacuerdo, entonces, si otro centro pagó para Nuria. O sea, hay mucho dinero. O sea, es que, ey, es que, para tú pagar Nuria. Mira, mi hermano. Es que, ey, guau, yo estoy ganando cuánto con estos carajitos. No, porque recuerda que es que el autismo es alguna condición de persona de clase media va allá. El pobre no tiene que... ¿Qué tiene el pobre? El niño no está al cien. Tiene problema. No está al cien. Él a veces... Él está ahí. Sí. Es medio lento. Eso es pabila un día de esto. Él arranca, porque el papá fue igual. El papá, a lo cierto, no hablaba. A él lo que le falta de tigreaje. Es lo que le falta de tigreaje. Es igual como que, ah, el pobre no tiene alergia. No, tampoco. No, porque el que tiene alergia se murió, fue. Es la quiña que tiene. Pero lo que te decía es que a la mujer esta, la morena, ella debía dar un curso de cómo tú no inmutarte aún estando acorralado. Claro. Porque a esa mujer le llegó Nuria con una cámara y ella tiene su postura, loco, de que sí, soy yo. Soy yo. Y ese título, a los catorce salió. O sea, loco. No, mantuvo sus habladurías. Ahí, mira. Hoy en día, ella mantiene sus habladurías. Ella me lanzó un comunicado diciendo que ellos están todavía. Ellos van como de que mira, no vamos a poner de acuerdo a ver cuál es la próxima mentira. Claro. Lanzaron en una hoja diciendo que van a tratar de trabajar en una respuesta para poner todo claro. Pero al final con eso, el centro se lo cerró. Tú sabes lo que esa mujer. Sí, está cerrado. Es lo que se averigua el caso. Tú sabes lo que esa mujer con ese título que dice Cambridge, porque está tan mal escrito, decirle en su cara a Nuria que sí, que sé mi título. Mi hija, hay que tener dos cocos secos. Honestamente, es el tipo de gente que triunfa en este país. Hay que regarse. La gente que dice es habladuría con seguridad. Porque hay que tener un grado como de auto decepción. O sea, tú mismo te tienes que creer aunque son las habladurías. Ella se la cree. Ella es de Antigua y Barbuda. No, y el título decía, era Campbell que decía, porque ella ponía a los niños de sopa, de letra. Entonces, era Campbell que decía. Ahora, de que tiene un inglés, mira, que dale su banda. No, tremendo. El brúselo brúselo. No, porque de francés es inglés, está ahí mismo. La lengua está ahí mismo. Y mira, tú sabes que ese del centro se llamaba Congla. ¿Esto es la? Cogla. Coglan. 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 Coglan se llamaba el centro. Ok. Sí, de familia de Donkey Congla. Coglan. 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 Diablo. Vámonos con la gente a ver qué opina de esto. ¿Cuándo a ustedes les ha pasado eso que ustedes quizás se han creído una mentira de alguien? Una mentira que ustedes se dan cuenta después que descubrieron la verdad. Pero hay mucha gente, antes que tú lo digas. Sí, mi amor, son amigos. No, hay mucha gente en los medios. Como que ustedes descubren una, ustedes tapan una verdad de algo. No, pero hay mucha gente en los medios que dicen, no, el doctor fulano no son doctores, nada, ni son abogados. Hay pila de gente que va a hablar, pila de pleplas. Claro. A programas que son de no son nadie. No, aquí, porque aquí tenemos gente que habla en pleplas que no son nadie. Pero yo te digo programas. Pero cuál es tu problema? Yo le digo una vaina y si veo que tú respondes, todavía también los reflejos. Es una prueba. Lo que te decía, loco, que hay personas que van a programas de esos que son de verdad. Programas de esos de la mañana, como los que iban tu papá, que van a sacar toda la vaina. Programas de verdad. El licenciado fulano y no ha estudiado más. O el abogado fulano. Y el no abogado, porque tú simplemente siempre lo ven sacado y tú le dices abogado ya. No, es cuando todo un sitio te preguntan cómo tú quieres que te llamemos. Tú dices licenciado y hay que llamarte así, como tú digas. Pero acuérdense. Nadie averiguaná aquí. Tú dices lo que tú quieras. Acuérdense que este es un episodio de muchos, porque son muchos los médicos que no vienen tapados. Sí, sí. Médicos, médicos, médicos. Que tienen años ejerciendo. Dios mío. Décadas ejerciendo. Ella dijo en este capítulo al principio, dice que esto es una serie que estoy trayendo en Inefi. Se llama Médicos el descubierto. No, que yo veo un meme. Tú te imaginas que Nuria entra con una cámara, tú en medio de una operación. Que esos doctores. Tú operándote. Y tú dices, doctor, vas a ponerla. ¿Qué es ese Nuria aquí? Usted no, doctor. Usted era carnicero hace dos meses. Usted era un paciente. Usted era un paciente. Y lo peor, aquí no cogen cenaza. Y así dices, con YouTube abierto. Dice, ¿cómo está el corriñón? Lo digo es que Silverio es como la película esta de DiCaprio. Ah, claro. O sea, que unas habladorías una de otras. Que las habladorías más grandes de él supuestamente fue que todo lo que él contó, ¿qué hizo? Es mentira. Y que le hicieron un libro y una película y vaina. Así que al final, todo una es habladoría. O sea, al final, Silverio va a venir con una es habladoría más grande que encapsula todo. Sí, porque yo quiero saber cuál es el comeback de ella. Yo sé cuál es el comeback. Ella va a venir con un testimonio de los niños que la quieren. No, y es verdad. Eso es realmente que ella buscaba a la Clara. Sí. Dice, bueno, que tú tengas carisma. No te doy un diploma tampoco. Claro. No, y que todavía no se acabó el niño que hablaba, señor. Y que déjalo ahí. Hasta que ese para no adelantar. Lo que para no adelantar. No, que cobran el año adelantado. Eso, padre, hay que darle su clase hasta que se acabe el año ahora en junio. Claro. Cuando volvieron ese cuarto. Bueno, Núria supo cuándo está, padre, entonces. ¿Dónde está para el final del año? ¿Por qué es para que se inscriban en el otro centro? Es para que la inscripción... Ahora las inscripciones ahora del otro. Tengo otro centro de que inscripciones abiertas ya. El otro es el singlat, porque ese conglat. Este es singlat. Open mic. Mike. Oye, oye, oye. Una hoy estaba en Ágora con la novia mía y Núria me pregunta, dice, ¿y esa es la novia? Y yo me puse en duda. Está bueno, está bueno, está bueno. Más de la gente, open mic. Oye, hay cosas, hay carreras que son como incompatibles con alguna cosa. Desde que esa gente me dijeron, una tipa, PHD, Universidad de Cambridge, pastora de iglesia evangélica, eso son cosas que no pegan, eso no pegan con oraciones. Como que tú digas que un médico que es cantante de ópera, eso no son compatibles, no pegan, no pegan. Desde ahí ya yo sabía que eso no iba para bien. Con eso de Cambridge y de eso, no solamente tú dices, en Cambridge esa fue la que más sonó. Ella dijo que tú dices en España, en Florida. O sea, que ella hizo un bucket list de los países que quería y dijo, digo, tengo el título de estos sitios. Perdón, ella salió de Jumper, ella brinca de pañuelo y se ha usado ahora. Cambridge, Florida. Es decir, que mierda, loco, yo no creo que esa te rende tan nivel. Quizás fue en YouTube porque el diploma que le encontraron primero, full, el que se veía más hablador, fue el de Florida. Sí, exacto, que era como una carta de ruta. Un caimán abajo. Tenía una postal de un caimán. Ella, para que se vea creíble. Una banderita de cubo, una julita. La única persona que ha brincao tanto así en la vida es Tom Cruise y es con corto de cámara. Florida. En otro corto, Cambridge. Cambridge. Cáceres, Bible Tuning. Cuéntalo, Cáceres. Dale la única. Señores, pero ahí yo me di cuenta que el que ha confiado en un sitio no lee. ¿Por qué? Porque todos esos diplomas tenían falta ortográfica. Y nadie se dio cuenta. Y nadie se dio cuenta. Es verdad. Nadie lo notó. Yo lo que no quisiera es que a Nuria la pusieran ahora para llegar con la licencia, de que a ver si quién tiene licencia vencida o falsificada. Me avisa el mundo del país. A Nuria, por favor. A mí me jodan que me engañen, pero a mí me jodan que me engañen a alguien que ni se esforzó. Sí. Exactamente. Exactamente. Como que yo lo veo y que yo sí, yo me lo merezco. Sí. No, ¿y tú sabes qué? Porque ahí dice Cambridge. Sí. Yo no llame, yo no llame. Y tan grande. Porque las otras chiquitas también, tal vez tú, ese es tu mundo donde tienes que ir a loculita, pero Cambridge, mío. Reconocimiento con ese. Loco. Y lo más bacano que ya lo tiene en su oficina, que tú estás rodeado. Tú entras, habla con ella y tú estás rodeado de mentiras. Yo soy curioso. Yo soy de la gente que se para y dice, ay, guau, mira, ¿cuándo? Y se pone curiosidad. O sea, nadie de verdad en esa sala se puso de que... A lo mejor sí, pero como dice Stalin, me lo vas a cuidar. Lo que pasa es que... Me lo vas a cuidar a las seis. O tal vez simplemente, porque aquí es que entra como esa apelación de autoridades, que cuando yo estoy ahí y yo pensaba que era Cambridge, pero ella se graduó de allá. Lo que pasa es que cuando uno se siente, uno va con los hijos, entonces tú sabes que ellos se mueven demasiado. Claro. Y corren. Y no están pendientes. No están pendientes de los muchachos. Porque si es de Alberto, por ejemplo, y yo boca atrás que tiene un diplomado... Por favor. Yo le creo. Yo creo que este diplomado y yo hay un error, pero va. ¿Usted vieron el diploma ese que tenía de que en vez de una un cero? Sí. Sí, off. Y ella decía off, pero con cero. Pero fue una clave que estaba escribiendo. Hay niveles. Él hablaba del wifi que estaba escribiendo. Era un correo electrónico. Algo que Nuria no resaltó, ella, el centro, está en sociedad con su esposo. Sí. ¿Con la esposa? ¿Y si ese hombre no existe realmente? ¿Y si el hombre no sabe ni siquiera que él es socio? Ahorita no... ¡Ey! Ahorita él no solamente no sabe que es socio de ahí. Ahorita él no sabe que está casado con ella. Exacto. Porque ella está usando el S4. El S4. Que para ella debe ser de otra cosa, de una gente con un nombre igual al de ellos. Parecido, parecido, parecido. Ahorita esa gente tampoco sabe. No, no sabe. Ni son familia, ni son familia. Ni son familia ni nada. Y ahorita tiene también un marido que es ficticio. Así mismo. Loco, pero ella es dura. Ahorita ella ni se llama así. ¿Tú te imaginas que ella... Puede ser. Lo que yo me estoy preguntando ahora es cómo Nuria dio con esa investigación. El centro de... Papá, ya te dijimos. No. El singla. Ya te dijimos. Hay... Ay, Nuria, mira. No, porque te voy a decir... Mira, mira, están viniendo menos analiza cuál es que va. Claro, claro. Con este rompemos. No, eso. La gente nota en eso. Lo que pasa es que hay algunos que vienen con... Como con archivo anexo. Al punto ahí. Sí, de que con un comprobante de transferencia. Y no hubiera habido una vez... Niño, autismo. Lo que pasa es que ella ya estaba haciendo mucha bulla en redes. Sí. Sí, sí. ¿Era eso? Sí, estaba sonando. A ustedes les encanta una sonadera, señores. Esa es la madre. Dejen de sonar, que cuando se ponen a sonar es que la dañan todas. Miren, pana, la expareja de Alegría. Desde que vino, desde que había entrevistas, desde que yo la muevo y que sí, que tengo. ¡Bum! Por eso. Vendiendo su viagra dulce. Que con su negocio tranquilo. Vendiendo su viagra dulce y su droga. Se saló, saló. Pero es literal. Porque aquí, ¿qué pasa con todo el que hace lo mal hecho aquí? Que hay mucha gente aquí que hace lo mal hecho y son callados. Y tú no te vas a enterar jamás. Nunca en la vida. Y son dueños de medio país. Sí. Pero hay gente que hace la vaina mal hecha un ching, se gana un par de pesos y quiere que tú sepas que tienen más que tú. Y que necesitan. Porque es que si yo no te enseño que yo tengo más que tú para que yo lo tengo. Porque el juego no es yo estar feliz y tener dinero y vivir bien. Y yo hacerte sentir como una mierda. Incluso esa mujer tú lo interrogas y le preguntan qué es autismo. Y ella cree que es una vaina de autos. Ella no sabe lo que es. Un dile, un dile. Sí, autismo. Autismo. Eso no es lo que... Fórmula 1. Eso no es el juego de Play. Gran autismo. Ella no sabe qué es eso. Es lo que es con la gente. Es lo que es conmigo. Una especie de fusión de Babado Torres Reconverte el Blas a la fama. ¡Ay, Dios mío! El diablo. Es verdad. Ey, sí. Va ahí. Hay algo. Hay gracias. No puedes, Mike. Gracias. Bueno, muchachones. Hola. Mira, muchachones. Ustedes saben que yo tengo cierta habilidad para leer y almacenar información. Reymond, dale. Ajá. Entonces, yo tengo un empleo que por mi popularidad y por resolver la vaina, la gente ya estaba cogiendo el candy y quedé ¡Ingeniero, ingeniero! Yo lo besé de bachiller. Claro. Desde que comencé a salir eso de Nuria. Tú oí que me dices, ingeniero, ¿por qué estás? No, 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 no. Tú lo corrijes. ¡Ey, güey, güey! Mira, revísame a ese muchacho. Tiene algo en contra mía. No, tú dices... Una vez. Era una bota que yo usaba. Yo voy a decir algo. Yo voy a decir algo. La forma como esa tipa se portó, señores. Hay que darle su banda. Sí. Porque la discusión para mí la ganó ella. Porque Nuria después tuvo tiempo. Ella no se preparó. A la tipa le dejó prepararse y no la ganó de sorpresa. Ella gana. Claro que gana. Oye, sí, te ha preparado. Tú dices que le expulsó a Nuria. Óyeme. Compara, mira, compara exponencialmente. La tipa... Nuria llega. Date cuenta con... ¿Qué pasa cuando le llega? Con todas las certificaciones de que todo eso es falso. Y con cámara. Y con cámara. Y que Nuria le dice al principio cuando entra, di que... Buenas. Dice a la tipa, déjeme terminar con esta paciente. Y una le dice, no. No. Y eso pasa. Si la tipa le dice, mira, ahí está Nuria. Ella se prepara 10 minutos. Chacho. Pero ¿por qué no le avisaron? ¿Por qué no tuvo un asistente? Nuria no avisa. No, porque ella tenía un soplón adentro. Nuria pasa. Nuria tenía un soplón. Ay, que alguien... Una cómplice. Nuria pasa. Había un santo. Uno de los niños. Mira, dice la Nuria. Uno de los niños. Le mandó un dibujo a Nuria. Y tú sabes que cuando ella va a entrar a un sitio ella no se para porque ella sabe que si frena... Salen por la ventana. No, eso fue. No le había pasado. Pero para que tú veas lo que es la percepción del pleito. Aquí. Nuria llega con evidencia comprobando todo. Y Miguel como quiera está diciendo pero estaba en pareja. ¡Loco! O sea, Nuria está con evidencia de que es todo falso. Pero la tipa le respondía. Y Miguel, atento a que respondió heavy. Y ganó el pleito. ¡Para mí la tipa ganó! Porque por eso es que el debate como herramienta no sirve. ¿Pero qué le respondió a ella? Él decidió que es verdad. ¡Loco! Es que es como que tu juega te encontró con él ahí. Hasta tú... Claro. Ella lo está viendo y tú dijiste yo te voy a explicar esto. Sí. Tú tienes explicación. Yo te voy a explicar esto. Oye, yo no la conozco. Pero es que es peor es tu darle chance de que se explique porque fue en el momento de explicarse. Pero que parecía creíble lo de la mujer. ¡Exacto! Señores, pero ¿qué fue lo que ella dijo creíble? Nada. Yo quiero saberlo. Un cero que la engañó. Exacto. Y uno se puso ese cero bien. Y una vez. Y para ir a la teleta. Falta, falta ortográfica. Falta, falta ortográfica nada más. Y no solo eso. A los 14 salí. O sea, a los 14... Entre 14 y 15 te puedes corrigir. Corrigir después. Pero no cajó ni nada, loco. A los 14 años estaba con los tapos. Claro, a los 14 años lo dejó el bachiller. Claro. Y se puso a robar vaina por ahí. A mí me convenció. A mí. Hello. Y no a tu tía. Hello. Hello. ¿Qué es lo que? ¡Hola, muchachos! ¿Qué es lo que? ¿Y ahí está la luz? Ahí está la cuña. El día. El día. Tiene que sacarte el teléfono. Se fue mío. Vamos con más. No pasa nada. Tiene que sacarlo. ¿Aló? Hey. Cuéntame. Oye, la suerte es que el doctorcito está preso. Se no había sido el doctorcito que lo había vendido. Diablo. Estaba ahí. Estaba ahí. Nadie lo quiso decir por... Tú sabes. Bárbaro. Open mic. Gracias. Que avisen que el no es doctor tampoco, por si acaso. Gracias. Yo pensé que me la comí porque me gradué de 16 pero ella me ganó a mí. Ah. De 16. Talenta, amiga. Yo salí de 16. Sí, se puede de 16. Open mic. Se puede. Hola, chicos. Hola. Yo también. Mi pregunta es ¿Cómo una persona puede tener esa capacidad de llegar a influir tanto en los medios y tener esos errores en su certificado, en su diploma y todo? Sí. Ella ayudó en la ley de autismo también. Sí. Ella opinó. Lo que pasa, mi amor, es que ella no hablaba español. Ella hablaba en lengua. Pero yo le escuché muy bien a ella. Los diplomas decían burra, bacocos. Lo que pasa, mi amor, es que hay temas... Y atento a tamaño. Mi amor, es que hay temas donde si tú hackeado o hablas mal, ¿pasa bien? Claro. Me mandé una conferencia de autismo. Si ellos se equivocan, no hay problema. Chacho. ¿Te entiendes? Dios mío. Digo yo, un ejemplo. Por favor. Y eso, que tú no has visto la que tenga ganas Ese dura, el de los otros centros. Dale, el otro centro. Dale, mejor. Una más, una más. Una más. De dos de lado del otro centro. Sí, sí, sí. Dale ahí, mejor. El tema... Yo estoy loco porque Adrián no me llame a morir. Hay dos llamadas. Hay dos llamadas. Esto pasó rápido. Miren, señores. Ustedes saben que hay un senador que va a tener problemas cuando Nuria le frene y le pregunte ¿De dónde te saco el título? Que le diga yo me lo saqué en Penatrana. ¿Alguien entendió? Sí, él... Es Antonio Marte, hermanito. Sí, sí. Está bueno, está bueno. No se entendió bien pero se puede, se puede. Hay ruido. Está invitando a Antonio Marte. Tiene que vivir como dos meses abajo de un puente. Una más. El loo. Open mic. Hola. ¿Qué tal? Dale, saque el muerto de la casa. ¿Estamos hablando de la doctora? Sí, sí. Sí, estamos hablando de la supuesta doctora. Ok, entonces yo tengo una cuestionante no sé si son ustedes pero alguna persona ha ido a un consultorio de un doctor y se ha parado a leer el diploma porque todo el mundo se lo encuentra en el track. Yo he leído varios. Yo he hecho varios. Yo no. Nunca. Es que yo soy curioso. Yo juego más con lo que le regalan los visitadores. Pero a veces, amor, los doctores exageran porque yo le pregunté al doctor mío a la autopeda ¿y qué está haciendo con un trofeo de softball aquí atrás? ¿Qué? Él ganó el de aquí una vez. Él engancha mientras que tú llegas y tú dices es el mejor. Pero si tú no me estás revisando, hay uno de softball, hay uno de la hija, uno de Cambridge. De Cambridge. De Cambridge. De Cambridge. Comenta y suscríbete en nuestro canal de YouTube. Cuéntanos si tú agarrabas a alguien con algo falso. Gracias.